Ex-representantes del Comité de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Técnica 6 fueron exhibidos por padres de familia de la institución al no aclarar el destino de más de 600 mil pesos, producto de los pagos de inscripción y multas. Las identidades y rostros de quienes en el periodo 2014-2016 fungieron como presidente y tesorera del Comité de Padres de Familia aparecen en senda lona que fue colocada a la entrada de la escuela, ubicada en el boulevard José Vasconcelos. En una reunión general, los padres de familia respaldaron esta acción luego de que Rodolfo Salazar e Ivonne Karina Quintero concluyeron su gestión como representantes del Comité sin rendir cuentas claras y dejar un quebranto por más de medio millón de pesos. Con información de MBM Televisión.